Que no subí videos, lo que pasa es que me recolviene Y bueno, este es un video que voy a hacer con los amigos Rodrigo, que ya lo conocen Alan y Cristian, por allá Bueno, feliz primavera Y bueno, vamos a jugar un poco a Slender A ver como sale Ay, ¿están asustados? ¡Sí! ¡No! ¡No! Esto está asustado, si ya Estamos comiendo pochocles Bueno, a ver, yo acá tengo un mapa De lo que tendríamos que hacer A ver, vamos a... Esto igual no lo voy a ver en el medio de toda la acción Así que nos vamos a ir por acá ¿De dónde viviendo vos? ¿Tienes la forma pegajosa? No, 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 yo te voy Yo tengo... ¿Sabes lo que voy a hacer, no? Voy a entrar a la casa primero ¡Vos te van a ir a la argila! Esa es una recomendación Entra primero al lugar más jodido que es la casa Claro Para mí es jodido Porque yo le tengo el re miedo a la casa Pero bueno Hay gente que no Hay gente que es valiente Y vive... Hablamos para neutralizar un poco el sustento, ¿no? ¡Claro! ¡Pero no podemos! ¡Ay! 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 ¡Nos dejó de morir! ¡Para la concha! ¡Esto se está lanzando de un lado! ¡Ay! 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 Guardamos silencio para... Espera, a ver que yo hice un segundito menos Hola ¿Está en la casa de Slender? No, es un baño Es el baño de Slender No quiero entrar acá ¿Sabes que me da miedo esto? De verdad te digo No es chiste Llega a estar acá y me viola, boludo Me va a violar Sí, es esa mierda No, acá no es cualquiera ¿Por qué hay sonidos en la casa de Slender, boludo? ¿Por qué? No hay pasta en el piso Sí, qué sé yo Está reloj ¿Dónde mierda está? ¡Ah! ¡La nota! ¡Ay! ¡No! ¡Cómo mierda! ¡Selva dejada rápido! ¿A qué dice? ¡Don't lock! ¡Ay! ¡No quiero! ¿No? ¿Qué? ¡Corre! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Ay! ¡Salí! ¡Salí! ¡Ya salí! ¡Ya salí! ¡No mire! ¡Salí! ¡No! ¡No te preparaste! ¡Salí! ¡Ay! ¡Christian! ¡Salí! ¡No me violaron! ¡Pelotudo! ¡Ay! ¡Jeje! ¡Vamos! ¿Me está... ¿Me está desafiando? ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡Pablo la segunda! ¡No! ¡No! ¡ ano! ¡Segunda rata! Síii! ¡Hiiie! ¡Che! ¿Slender tendrá Día de la Primavera? ¡Ay! ¡O sea! ¿Slender vivirá la Primavera? O sea... O será... O será siempre de noche. ¡Matar! ¡No te a cagar! ¡No te a cagar! ¡Ah! ¡Me estoy diciendo que pase el día de la Primavera matando a un pelotudo que... ...lo quiere desafiar? A arrear tus papeles... ...sos un gil! ¡Ay! ¡Pero que su ha討ido! a ver donde estará acá están las rocas no me digan 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 me digan no me digan no me digan ahiatan con el susto que tiene que voy al hay una nota ayúdame una nota ayúdame una nota si por cual vamos chicos por cual tercera a ver si tiene razon Alan lo pegamos a todos uu tiene razonada jajajaj mira ahi a la estoy cagado chicos oye a donde digas que miren para allá está encerrado que sigas adelante que sigas adelante que sigas adelante que sigas adelante como vean es un poco violento está lleno hay notas hay notas hay notas no corre no corre no corre una nota no no corre no corre no yo ya la agarre no si decime donde sigue en el mapa agarralo boludo agarralo boludo no estas en el tunnel si boludo te falta el lado el camionero y donde estan los camiones muestramelo saca el dedo boludo si despues de la camioneta como la camioneta la nota despues tendes que ir al sitio despues denes que ir al sitio despuesd casate Navidad aviones Gracias.